no sabes cómo es mentira que andamos encatulando a los temas tú sabes tú sabes que me estuvieron diciendo fanáticos personas que escuchan en el espacio que ya no bueno la tiradera que hay que enfocarse en trabajo que lo que pasó pasó que borre huellas y trabajo también me lo dijo el foco que estaba que no se enfoque tanto bullying 47 que ya unir tiene su nombre tiene su cuarto que se enfoque su carrera y que no vuelva a cometer sólo digo el fondo y me dijeron una oyente del programa que usted dice de eso lo único que le digo al fote que tiene que pensarlo antes que él tiene su dinero tiene su fama entiende entonces con él copiamos el tema a mí me la está dando a mí a ver con el digital no hace para roba tema donde lo hicieron o usted sabe no está bien el productor de los dioses mira el digital ahí si hay un plantativo un aplauso para el digital bueno el digital tiene un feeling mira criminal a quien se parece al alfa versión discoteca no porque no me gusta ese feeling de su producto original no está bien tranquilo mi papá usted sabe en la bola que sabe como la vaina ya nosotros hacer una última coquillita y abur en 47 porque que en verdad en realidad en verdad le hacemos un coquillito allá con ese, con el de ladrón ladronazo, ladrón que pasaste sabes que tenemos dos temas de mitolín trabajando en la calle lleno de hoyo y tiradera paulín, y el tema tuyo ahí ni yo que se me quejaron, me lloro potencia diré que hay algún tema más comercial pero con este tema de la vecina veo que está más comercial está más bailable y yo te felicito de verdad un aplauso, creo que que están cada día avanzando y eso es bueno para el género, bien dime, que usted espera con este tema espera que Julio le devuelvan o que? pero el me tiene una polla por India, no tiene que tener valor para que responda pero una cosa mi Torino enfocándonos un poquito en ya no sabe la historia del tema pero me voy un poquito a lo que te dijo Julio Álvarez ustedes no creen que la tiradera llega a un momento que llega a cansar a la gente ustedes no entienden eso? es lo que tiene que abrazar a uno es para que se quede esa vaina y venga muchacho me entiendes? hacerle un corito bacano porque en verdad no está de más pero usted entiende que la tiradera vende como como producto al fin como le va a dar resultados a la tiradera? bueno porque Buliño veía un comentario que puso en Instagram ¿no es verdad que sí? o en YouTube fue? en Instagram pero no ha dicho más nada el mismo me dice a mi yo no sé quién es cuando estuvimos hablando y y ahora el ese no te un mirado que se recuerda tiene que lo atiende le llamo con chica cuando lo ha comienzo lo pecado jajajaja Víctor y tú está bien tú todavía es Víctor y tiene como tío de oro que se recuerden que él tenía el carro rojo cuando vaya a hablar digital hablamos del tema de la vecina oh eso lo he creado ahí usted sabe eso es una imagen de la vecina así la vaina cuando están llamando a los vecinos uh que tengo el fuego alto ve para que me lo vayan a ver con con ¿me entiende? eso se creó de ahí de si de hace bueno vamos a escuchar el tema nuevo Mixtolín FT el digital gracias muchachos por venir también otra vez las redes gente que están escuchando la mente tengo mucho artista gracias por venir yo sé que este programa es suyo y gracias por venir y traerme el tema nuevo para nosotros tenerlo aquí bien y una cosa Julio Álvarez un saludo para nuestro querido amigo Néstor Vázquez que loco con Víctor y también si, si Néstor Vázquez está hablando de Víctor y que enfermo con tu música porque tenemos la gente cultrado cada día más nos estamos notando olvidados Víctor y el callejero en Instagram está rodado ya ustedes saben mi gente el digital oficial en YouTube en Instagram en Digital 4 en Facebook en Digital Molina mi número de contacto 809-486-6341 es rápido como quiera que va a ser ya el contacto Víctor ya te sabe activo con todo 829-957-9652 activo ya sonando la calle Víctor en el digital pues sí todos todos que v todos no a Gracias.